Somos tus amigos, alabanza, alabanza. Bendiciones, bendiciones, queridos hermanos, que la paz, el amor y la misericordia de Dios acampa en cada uno de sus corazones. Hoy, como cada semana, estamos felices, estamos alegres, porque tú estás en sintonía con Alabanza TV, Selena Ruso, ¿cómo se siente? Bueno, yo estoy, yo no sé si ustedes lo sienten así, pero con ese fuego del Espíritu Santo y esa alegría de tantas fiestas y de tantas actividades que tiene nuestra renovación carismática católica para toda su iglesia, para todos ustedes, de verdad, Ruso, que estoy, que no sé, porque hay tantas actividades que creo que el tiempo no nos va a dar hoy, sobre todo preparándonos para ese gran 30 de septiembre, Ruso. Así mismo, señores, nosotros estamos muy alegres, estamos gozosos, como ya decía Damián y Selena, porque estamos llenos, así como la Virgen llena de gracia, así estamos nosotros, llenos de gracia, pero llenos también de bendiciones y de muchas actividades también. Y teniendo nosotros unos invitados muy especiales para la gloria de Dios, en primer lugar, el invitado por excelencia, que es el Espíritu Santo, el dueño de mi vida, el dueño de este programa y el dueño tuyo también, queridos hermanos. Tenemos a Lucy Hilario, tenemos también a nuestro hermano Ronnie Abreu, que nos acompañan y con sus bellas y melodiosas voces, nos van a acompañar ahorita cantando. Porque Lucy anda de gira en el país, señores, aparte también de que Ronnie viene del interior, claro, del país, pero Lucy anda en una gira internacional, o sea, que está aquí, vamos a darle un aplauso, porque está aquí en su país, y muchas bendiciones. Para los niños que quieran acordar de la hermana Lucy, hay una canción que siempre me amargaba, mi hermano. Sí, ¿cómo va a ser, hermano? Mi hermano, la canción que dice, te amo, señor. Yo no la puedo cantar aquí, porque entonces... Es viejo, 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 pero bueno, bueno, bueno. Muy buena, entonces ahorita posiblemente nos vamos a deleitar un poco con esas canciones. De verdad, mis hermanos, que lo que tenemos hoy, como cada semana, es sumamente especial. Selena, ¿y qué es lo que tienen que hacer con su cuadernito y su lapicero? Bueno, yo creo que se va a llenar toda la mascota completa de todas las actividades, porque solamente con nuestro calendario, que no es un calendario, es una agenda, ya una libreta, una guía de esas amarillas, de tantas actividades para la gloria de Dios que tenemos. Pero sí, anoten, porque son muchas las actividades. También nos acompaña aquí en los estudios nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, nuestra querida hermana también, Yolanda Irujo. Ese roble, ese templo de la renovación carismática católica que siempre anda ahí. Y hermanos, que van a hablar de una actividad interesante, señor. Atención a la zona central, porque tienen un retiro bastante interesante, que más adelante estaremos hablando de esto. Así que vamos a aprovechar el tiempo, queridos hermanos, y vamos a comenzar ya, Ruso y Damián, a invitar al que mueve esto. Aparte de invitar a la madre, a ese Espíritu Santo. Miren, ese Espíritu Santo, que es el que nos mueve a nosotros estar aquí, que es el que nos mueve a hacer todas esas actividades para nuestra iglesia, para edificarla, es el Espíritu Santo. Por eso, de una manera especial y aprovechando cada uno de los momentos, nosotros queremos que tú desde ya te unas con nosotros, porque este programa es para la gloria de Dios, pero sobre todo para edificar al pueblo, al pueblo de Dios. Así que conéctate desde ya con nosotros y entra en esa presencia y en esa sintonía del Espíritu Santo, pero sobre todo en esa alegría. Así que con nuestros queridos hermanos y estos invitados especial, vamos a suscitar y a pedirle a ese paráclito de vida que desde ya tú lo recibas en el nombre de Jesús, en tu hogar y nosotros aquí en los estudios. ¡Gracias! Fluye, fluye, fluye en mi vida, Espíritu Santo. Fluye, fluye en mi casa, Espíritu Santo. Fluye, fluye en mi familia, Espíritu Santo. Fluye, fluye en todo mi ser, Espíritu Santo. Manda a tu fuego, quiero sentir tu presencia en mí. Sopla con poder, levántame y lléname. Fluye, fluye, fluye en mi vida, Espíritu Santo. Fluye, fluye en mi alma, Espíritu Santo. Fluye, fluye en mi familia, Espíritu Santo. Fluye, fluye en todo mi ser, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, embriágame de tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye en mi alma, Espíritu Santo. Inúndanos de tu presencia, poder de Dios, baja con poder y fluye en mi vida, en mi familia. Espíritu Santo, en mi alma, Espíritu Santo, en mi alma, Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye en mi familia, Espíritu Santo. Muévete en mi alma, Espíritu Santo, fluye, solo fluye en mi alma, Espíritu Santo. En mi alma, Espíritu Santo, ven y fluye. Fluye, Espíritu de Dios, muévete con poder y gloria. Fluye, fluye, Espíritu Santo, inunda cada familia de tu presencia, inunda cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos con el fuego de tu muro. Amén. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro. Gracias.